¡Buenos días! Bienvenidos a las novedades de la semana con Dan Shon. Esta semana les voy a enseñar un derribe, un derribe muy usado que se llama el ankle peak, o también, en español, agarrar el tobillo. Esta movida se usa mucho, sobre todo cuando nuestros compañeros están muy en la defensa y tienen la espalda muy baja y las pompas hacia atrás para que no les puedas atacar las piernas. Con esta movida, puedes arribar. Bueno, empezamos acá. Yo intento atacar a mi compañero, pero veo que él está muy en una posición de defensa. Siento que no puedo. Lo que voy a hacer es que voy a poner una mano en la parte de atrás de su cuello o bien en el kimono. Esta mano de aquí la tengo que mantener doblada, siempre doblada. Al yo mantener esta mano doblada aquí, voy a cambiar de nivel. Cuando cambio de nivel, recuerdo que mi pompa se va hacia el piso, no mi espalda. Se dobla. Pero de aquí no tengo fuerza. Es aquí, para estar como un resorte, listo para explotar. Le vamos a agarrar la parte de atrás de la cabeza de nuestro compañero. Vamos a cambiar de nivel, no estirando este brazo, sino trayendo a nuestro compañero con nosotros. Si este brazo está estirado, mi compañero tiene movimiento. Si cuando yo cambio de nivel, mi brazo se mantiene doblado conmigo, mi compañero se va a bajar conmigo, poniéndome a mí, listo para explotar y a él doblado. La mano opuesta va a agarrar la parte de atrás del talón de mi compañero. Si agarro la rodilla, todavía se puede mover. Si agarro en el gemelo, todavía se puede mover. Tengo que agarrar el talón. En el momento de agarrar el talón, voy a empujar a mi compañero y arribándolo. Una vez más. Estamos aquí. Ahora la parte de atrás del cuello. La mano se mantiene doblada. Bajo, cambio de nivel. Con esta mano, agarro el talón. No arriba, sino el talón. Aquí. Lo empujo llevándolo al ruido. Última vez. Estamos aquí. Cuando tenemos esto, cambiamos de nivel. Al cambiar, agarramos el talón. Lo empujamos llevándolo al ruido. Si mi compañero tiene la pierna opuesta, no pasa nada. Lo vamos a atacar hacia adentro. Mismo concepto. Agarramos la parte detrás de la cabeza. Cambiamos de nivel. Al cambiar de nivel, vamos a ir por dentro, al talón opuesto. Aquí vamos a empujarlo. Y vamos al talón. Muchas gracias por asistir las movidas de la semana con Dan Sean. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.